Los políticos que cobran un sueldo y pagan sus impuestos son unos corruptos. Los buenos son los que reciben de empresarios sobres con 100.000 euros a cambio de favores. Tú no lo entiendes porque no eres una ardilla. Para entenderlo y compartirlo hay que ser tan egoísta como rematadamente imbécil. Tanto como para creer que si nadie paga impuestos seguiremos teniendo sanidad pública. Tanto como para pensar que si no hay sanidad pública seguirán existiendo seguros privados de salud por 100 euros al mes. El disfraz contra la corrupción con el que se presenta Alvise Pérez se le ha hecho girones esta semana. Cuando un periodista ha destapado que mientras se preparaba para concurrir a las elecciones europeas. Pidió al dueño de un chiringuito financiero fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. Alvise pidió el dinero al propietario de un negocio sobre el que había alertado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y que ha terminado cerrando quedándose con el dinero de sus inversores. Y se lo pidió con la promesa de que cuando fuese eurodiputado le ayudaría haciendo lobby en defensa de sus intereses. Incluso le aseguró que podía convertirse en llave para que PP y Vox gobiernen España. Y que lo condicionaría a cambiar las leyes que intentan protegernos de esos peligrosos chiringuitos financieros que pueden provocar la ruina de quienes invierten en ellos. Y ahora que la Fiscalía considera que existen indicios de financiación ilegal en las actividades de Alvise. Pérez ha reaccionado diciendo que el dinero fue por un trabajo sin factura. Él quiere creer que todo puede acabar con una multa de Hacienda que tan solo le obligaría a devolver el 25% de esos 100.000 euros. Y no con una condena penal por la que sería multado con entre 3 y 5 veces el importe recibido. Pérez creía que el éxito de su personaje no iba a parar de crecer. Pero Alvise lo va a tener muy difícil para seguir sosteniendo ese discurso plagado de insultos, bulos racistas y memeces sacadas del club de la lucha sin que su trabajo sin factura le pase factura. Y sin tener que aclarar el origen de todos sus ingresos y a cuánto asciende ya su fortuna personal. Luis Pérez Fernández sigue soñando con ser Brad Pitt, pero cuando despierte se dará cuenta de que su personaje es el de Dornorzon. La película que se ha montado va a tener un final muy distinto al que pensaba. Curiosamente fue él mismo quien escribió lo que acabará pasándole. Se le acabó la fiesta. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Vale. No, no, que estoy en casa aquí haciendo una pequeña fiesta porque, tío, es que ahora ir a los conciertos es de locos. Hombre, que te cobren por meter comida, por un bocata. ¿Cuánto te cobran? ¿300? Yo qué sé. Están consiguiendo que nos quedemos en casa. Así que muy bien. Seguir denunciando. Hemos empezado fuerte. Sube, 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 sube. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos y como siempre con tres temas de actualidad. Hemos denunciado ante el Ministerio de Consumo y otras cosas un fraude con criptomonedas publicitado a través de Twitter cuyos autores inventan que el motivo del asesinato de Edwin Arrieta por Daniel Sancho fue que iba a desvelar un negocio con el que se estaba haciendo millonario. La web a la que enlazan los anuncios difundidos desde la red social de Elon Musk simula ser una noticia del diario El Mundo. Al pulsar en cualquier enlace dentro de la página, el usuario entra en una web de criptomonedas cuya supuesta propietaria se identifica con nombres distintos según el día y la hora a la que entres en la página, aunque siempre dice que está ubicada en Singapur. Sancho cometió el asesinato para evitar que se revelara información sobre una plataforma altamente lucrativa que le generaba millones. Esto es lo que inventan los autores de la web fraudulenta. En la página se recrea una falsa conversación de WhatsApp entre el cirujano colombiano y el condenado para hacer creer que el móvil del crimen fue que la víctima iba a dar a conocer una plataforma con la que Sancho estaba ganando más de 100.000 euros al día. Además de usar el logo del mundo, en el cuerpo de texto también inventan unas supuestas declaraciones de un investigador del diario El Confidencial y como gancho aparecen titulares de otras supuestas noticias que siempre enlazan a la página de los timadores. Al final de la falsa noticia sobre el asesinato de Edwin Arrieta, la página incluye una serie de comentarios de perfiles falsos que aseguran haber ganado mucho dinero con esas criptomonedas. Este tipo de fraudes es muy habitual en los últimos tiempos y una larga lista de personajes públicos vienen siendo víctimas del uso de su imagen para simular que se han hecho ricos con la compra de criptomonedas. El pasado marzo, Facua denunció a otro timo similar en el que se utilizaba la imagen de Carlos Sobera, David Broncano y André Buenafuente a través de falsas páginas web de RTVE y El Mundo. Otro asunto, Facua ha denunciado ante el Ministerio de Consumo etc. etc. a la tienda de productos electrónicos Game por aplicar unilateralmente una modificación en las condiciones de su programa de fidelización por puntos, de forma que ahora pasan a tener un plazo de caducidad. La empresa, como tantas tiendas, tiene un sistema por el que los clientes reciben una determinada cantidad de puntos por cada compra que realicen. Posteriormente pueden utilizarlos para conseguir descuentos en sus compras, unos puntos que, según había ido informando Game a lo largo de los años, no expiraban, no caducaban nunca, por lo que podían ser utilizados sin que hubiera una fecha tope para ello. Sin embargo, numerosos clientes de la empresa han denunciado en los últimos meses que habían recibido comunicaciones en las que Game les informaba que había cambiado su política del programa de puntos de forma que ya habían caducado. El saldo de puntos tiene una vigencia de un año a contar desde el cierre del año natural en el que se adquieren. Es decir, el saldo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cualquier año caducará el 31 de diciembre del siguiente año. Eso dice la empresa en sus correos. Así, de forma sobrevenida y sin avisar con antelación a los usuarios, Game ha decidido modificar las condiciones de su programa de puntos, las condiciones que venía aplicando y que venía aclarando a los usuarios que realizaban consultas al respecto a través de las redes sociales o por correo electrónico. Una medida que ha aplicado de forma retroactiva, por lo que la gente que tenía puntos acumulados los ha perdido. La tienda parece reservarse el derecho de modificar de forma totalmente unilateral las condiciones de contratación con sus clientes sin asumir ninguna obligación con respecto a notificarle los cambios con suficiente antelación. Antelación que hubiera permitido el uso de los puntos con los descuentos que estaban establecidos. Esperemos que el Ministerio de Consumo tome medidas frente a la empresa y le abra un expediente sancionador y que en game rectifiquen y permitan a los clientes recuperar sus puntos. Y acabamos con el acabose. El Instituto Gallego de Consumo y la Competencia ha comunicado el cierre de un expediente sancionador contra el festival Caudal Fest confirmando la imposición de una multa de sólo 7.500 euros por haberse quedado de forma ilícita decenas de miles de euros de las pulseras cashless, además de otras cláusulas abusivas que impusieron a los asistentes. Es una auténtica tomadura de pelo. La multa, que es consecuencia de una denuncia de Facua, representa una cantidad absolutamente insignificante en relación al beneficio brutal que ha tenido esta empresa. La multa la puso en septiembre de 2023 contra la promotora del evento, Bring the Noise, Sociedad Limitada, tras constatar que en su web, informada del cobro de un euro en concepto de gastos de gestión a todos los usuarios que solicitaban la devolución del dinero introducido en la pulserita que obligaban a utilizar porque no permitían, ilegalmente, pagos en efectivo dentro del recinto. Ahora hemos vuelto a denunciar al Caudal Fest. En la edición de 2024 ha vuelto a incluir el cobro de esos gastos de gestión ficticios por la devolución del dinero no consumido en las pulseras. Estas multas son tan extraordinariamente ridículas que el festival decide cometer una y otra vez la misma infracción porque sabe que sólo va a tener que pagar un pequeñísimo peaje. Es un chollo cometer fraudes con administraciones que a fin de cuentas lo que están haciendo es ayudar a que se produzcan. Y a continuación David Ávila te cuenta las novedades que van a producirse en octubre en la rebaja del IVA en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te voy a hablar un día más sobre la cesta de la compra. La mayoría de los consumidores no lo saben o quizás no se acuerden, pero todos los productos básicos que están afectados por la rebaja del IVA suben de precio a partir del 1 de octubre. Sí, todos de manera generalizada y sin excepción. ¿Qué por qué? Pues porque el 30 de septiembre se acaba la medida anticrisis de apoyo a la familia impulsada por el gobierno que supuso desde principios del año pasado la rebaja o la supresión del IVA en alimentos considerados de primera necesidad. Eso sí, esta subida de impuestos hasta alcanzar los tipos habituales se llevará a cabo de manera progresiva. Te cuento cómo va a ser. En los alimentos por los que estos últimos meses no hemos pagado IVA, que ya te adelanto que son la mayoría, subirá un 2%. Aquí se ven afectados los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas y las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y la harina. Un ejemplo para entenderlo mejor. El litro de aceite de oliva virgen extra de cualquier marca blanca debería pasar de los 8,95 euros que cuesta en esta última semana a 9,13 euros. Es decir, esta subida del IVA al 2% supondrá un encarecimiento del producto de unos 18 céntimos. Pero no todos los alimentos básicos subirán igual. El IVA en las pastas alimenticias y los aceites de semillas, que hasta ahora estaba al 5%, pasará al 7,5 a partir del 1 de octubre. Otro ejemplo. Una garrafa de aceite de girasol de 5 litros de marca blanca, por la que pagábamos unos 6,75 euros, debería encarecerse unos 17 céntimos. Estos nuevos tipos impositivos en alimentos básicos son transitorios y se mantendrán durante el último trimestre de 2024. A partir del 1 de enero de 2025, a todos estos productos se les aplicará una nueva subida del IVA. Los que ahora suben al 2% pasarán al 4% y los del 7,5% pasarán al 10%, alcanzándose así los porcentajes que tenían en 2022 antes de la aplicación de esta medida. A través de visitas a los supermercados y de nuestra nueva web, super.facua.org, vamos a hacer un seguimiento diario de la evolución de muchos de esos precios para comprobar que los supermercados repercuten en los alimentos solo los 2 o 2,5 puntos de incremento que marca la ley. Y es que, sabiendo cómo actúan las grandes cadenas, no me extrañaría que haya más de un listillo que intente aprovechar esos cambios de precios para aplicar aún una subida mayor y que le suponga ganar todavía más dinero. Aviso para navegantes, está prohibido aumentar márgenes desde enero de 2023. Si vemos movimientos sospechosos, los vamos a denunciar. Aunque si el gobierno sigue sin imponer multas a nuestras denuncias, de poco sirve que destapemos estas ilegalidades. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Y ahora, te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. ¿Crees que sabes todo sobre lo que comes? Entonces, prepárate para sorprenderte con lo que revelan las etiquetas. Hoy vamos a descifrar el código secreto para aprender a elegir los alimentos más saludables o los más recomendables. Una de las primeras cosas que debemos saber es que las etiquetas son nuestro mapa para navegar en los supermercados. Nos informan sobre la composición de los alimentos y nos ayudan a elegir lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Todas las etiquetas deben incluir la información nutricional. Es como una hoja de datos del alimento y en ella se deben de recoger una serie de parámetros. El valor energético nos indica las calorías, que son como la gasolina de nuestro cuerpo. Necesitamos la cantidad justa. Respecto a las grasas, no son todas malas, pero hay que controlar las que son saturadas. Los hidratos de carbono nos indican los azúcares. Son una fuente de energía, pero hay que consumirlos con moderación. Las proteínas son esenciales para construir y reparar tejidos, mientras que la sal, aunque es importante, no nos conviene tomarla en exceso. Más allá de lo obligatorio, debes saber que la fibra es fundamental para una buena digestión y que las vitaminas y minerales son nutrientes esenciales para nuestro organismo. Frases que aparecen en el etiquetado como bajo en grasa, fuente de fibra, deben cumplir ciertos requisitos. Al comparar dos productos similares, fíjate en el tamaño de la porción y en los valores nutricionales. No te dejas engañar por los nombres bonitos. Busca siempre la información nutricional, ya que una dieta equilibrada incluye una variedad de alimentos. Leer las etiquetas es fundamental para tomar decisiones saludables. Con esta información puedes elegir los alimentos que mejor se adaptan a tus necesidades y las de tu familia. Convierte las etiquetas en tus aliadas y disfruta de la alimentación más saludable. Y antes de despedirme, me encantaría recibir tus recomendaciones de temas para nuestros próximos episodios a través de tus comentarios. Deja tus ideas en los comentarios. Cuéntanos. Tus sugerencias son súper importantes para nosotros. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos la semana que viene con más consejos para defender tus derechos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. La próxima semana te traeré más temas interesantes y útiles para tu vida diaria. Y ya lo sabes, si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que intentaron cobrarle 500 euros de un consumo de gas que no era real, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. En octubre de 2023, Francisco recibió una factura de su compañía energética Iberdrola de 499 euros. Este recibo se correspondía, según la empresa, a un consumo de más de 2.000 kilovatios hora producido entre mayo y agosto en su vivienda de Cabezón de Pisuerga, un municipio de Valladolid. Lo extraño del asunto es que esa casa no era su lugar de residencia habitual. Es su segunda vivienda y lleva deshabitada más de 10 años. Aunque Francisco tenía contratado el gas, el consumo era inexistente, por lo que hasta la fecha los recibos que le llegaban eran solo de la parte fija del suministro, en torno a unos 60 euros. Consciente de que ese consumo repentino no tenía ningún sentido, el usuario reclamó Iberdrola que rectificase la factura y emitiese una nueva en la línea de las anteriores. Pero la compañía se limitó a responderle que la regularización se había producido porque el equipo de medida, el contador de la vivienda de Francisco, tenía un error y llevaba mucho tiempo sin reflejar lecturas reales. Así que por lo visto se habían tirado muchísimo tiempo haciendo lecturas estimadas y básicamente se inventaban el supuesto consumo realizado en la casa y de repente lo habían regularizado todo descubriendo que había muchísimo dinero por pagar por una casa donde no se consumía nada. Iberdrola además fue más allá. Empezó a exigir de forma constante a Francisco que le pagase la factura de los 499 euros pese a sus constantes intentos de que se emitiese un nuevo recibo que reflejase el real e inexistente consumo de esos meses. La actualización de esas supuestas lecturas estimadas se había hecho con una lectura real que no era real. Era un error o un intento de tomadura de pelo. Así fue que Francisco, harto del acoso de la empresa, decidió acudir a Facua. Nos dirigimos a Iberdrola exigiendo que rectificase la factura. Esa regularización era totalmente inventada. Se le estaban imputando a nuestro socio unos kilovatios hora que no salían de ningún sitio. No los había consumido en los últimos 3 meses, ni en los últimos 6, ni en los últimos 12, ni en el tiempo que la compañía se quisiera inventar. Es más, pedimos a Iberdrola que si tenía tan claro que era correcta la regularización del consumo, aportara las pruebas que justificaran el error que les había provocado no hacer la lectura real del contador durante tanto tiempo y porque ahora de repente había un acumulado de más de 2.000 kilovatios hora. Y en realidad Iberdrola no podía demostrar absolutamente nada. La regularización se había producido porque sí, sin motivo alguno. Así lo terminó reconociendo en respuesta a nuestra reclamación. Una respuesta en la que nos dijeron ahora que la factura de cerca de 500 euros se había emitido por error. Qué casualidad que este tipo de errores siempre terminan perjudicando al usuario y nunca los reconocen hasta que no intervenimos desde organizaciones como Facua. Al poco de nuestra reclamación y de reconocer el error, la compañía Lula 2 a factura ha dejado de molestar a nuestro socio y le ha emitido una nueva, normal, la de siempre, en torno a 60 euros que se corresponde con la parte fija que venía habitualmente abonando cada periodo sin que haya absolutamente ningún consumo. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 50. 50 programas llevamos ya. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram, a través de tus redes sociales, en Tinder, en el chat de Albise, donde quieras. Habla de nosotros y habla bien. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Va, bien tío, del tirón hoy. Ni un fallo. Perfecto. Vamos a llamar a Sergio, que seguro que está contentísimo con que llevemos 50 programas y me dice que todo bien y que le suba el sueldo. Sergio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 50 programas, chaval. 50 programazos. Oye, muy, muy, muy bien. ¿Y todo gracias a quién? ¿Todo gracias a quién? A mí, hombre, a mí. A tu repre, a tu manager, hombre. Y oye, ya habrá que ir pensando en buscar un profesional. Digo yo. Porque bastante hemos dado el pego. Pero bueno, da igual, da igual, da igual. No es el momento de discutir esas cosas porque estoy muy contento, ¿eh? Eso de que 500 euros Iberdrola devuelva, ha molado, ¿eh? Y eso de que se devuelva también el dinero del gas que te cobran de más, más gas, gas más, también muy bien. Sí, señor. Vamos por el buen camino. Oye, por cierto, a mí me vendría muy bien que me devolvieran 200 euros a los del gas. El problema es que a ver, como te lo digo, pero que no me llaman que no tengo gas. ¿Cómo podríamos hacer? No, gases tengo, gases tengo, si yo te contara. Podemos hacer algo, ¿no? Hostia, me ha parecido mal. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.